Música Cantaré Cantaré Oh, oh, oh Del blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras ya en el mundo salgo Del paso de mí Una música dulce tocada Solo para mí Volaré Cantaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Música Esto fue un sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano y la cara azul Y de proviso del lento rápido me llevo Y mi chai de volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Del blue y pinto de blue Del blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh De hecho por sueño parecido no volverá más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tel blue y pinto de blu Felice de estar en la azul Nel blu, mi pinta de blu Felice de estar en azul Nel blu, mi pinta de blu